¿Se perdió la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno? La reacción le trae los titulares de este miércoles. En el proyecto de la Seguridad Pública decidí poner todo el peso político de la Presidencia en ese ministerio. ¿Qué mejor manera de nombrar a mi vicepresidente, Mary Denise Munibian-Germüller, como la Ministra de Salud Pública? Me complace invitar a don Reiner Mora Ruiz que venga acá, porque él va a tomar esa estafeta a partir de hoy. Bienvenido, don Reiner, al equipo. Y saber que van a pasar años sin título, sin reconocimiento y equiparación, eso hace que la gente no quiera volver. Pareció un detalle pequeño, uno, pero es importantísimo. Este proyecto que estamos presentándole respetuosamente al Poder Legislativo, le daría una instrucción para que las instituciones públicas den un salto hacia lo digital. Sobre proyectos que ya están avanzados, en algunos casos, otros proyectos de fincas en verde, es decir, que han sido ya aprobados como posibles fincas para desarrollar, que no cumplen con los requerimientos mínimos a nivel técnico para poder desarrollar un proyecto de vivienda en esos sitios. Hay zonas donde realmente los proyectos y los lotes que se están comprando están literalmente en el medio de la nada, es decir, lo que tenemos alrededor son fincas, agrícolas, cafetales, etcétera, etcétera. No hay servicios, no hay cercanía a centros urbanos, no hay absolutamente ninguna facilidad, ni qué decir fuente de empleo. Ese mismo día ordené el cambio de competencia para la atención de los expedientes de las personas menores de edad, que son dos, de la oficina local de Paraíso a la oficina local de Turrialpa. El jueves 4 de mayo, el órgano director procedió con el inicio de las notificaciones del traslado de cargos a cinco de seis funcionarios. Se dictaron ese mismo día, por mi parte, medidas cautelares de suspensión con goce de salario por un periodo de dos meses para esos funcionarios. El lunes 8 de mayo, yo, como ministra de Niñez y Adolescencia y presidenta ejecutiva, presenté ante el Ministerio Público información sobre el caso. La tasa de desempleo ha mostrado un comportamiento, una tendencia a la baja, asimismo el subempleo ubicándose al 7%, la informalidad se ha presentado a una reducción relativamente significativa. Resulta que la inflación no bajó todo lo que tenía que bajar porque la electricidad surgió 5, 44%. El diario La Nación, o el Grupo La Nación, ha venido haciendo publicaciones con información inexacta. Ahora don Fernando va a ir a probar a la Sala Cuarta y al Grupo La Nación a decirles, bueno, necesitamos un amparo para que ustedes den el derecho de respuesta. Los titulares del Consejo de Gobierno son un servicio gratuito de la reacción. Síganos en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.